Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a hablar sobre las correas y las poleas. Las poleas, ya os las enseñé, van a ir en los ejes X e Y. En el extrusor también va una polea, pero es una polea distinta, que no necesita correa. Con lo cual aquí necesitaremos dos correas de 900 milímetros, una para el eje X y otra para el eje Y. La misión de estas correas va a ser transferir el par que me proporciona los motores a las partes móviles de mi máquina. Esto va a ir así arrollado y al moverse el motor, va a mover la correa y me va a transferir todo ese par. Bien, pues existen diferentes tipos de correa. La correa original, la que se empezó a utilizar en la Prusa 1, es esta. Se denomina correa T.T5. Lo del 5 viene porque es la distancia que hay entre los dientes, que son 5 milímetros. Y se eligió esta correa porque las poleas se pueden imprimir. Esta es una polea impresa que encaja perfectamente aquí, en las poleas T5. Bien, ¿qué ocurre? Que esta se puede imprimir y funciona en general, funciona muy bien, pero puede pasar que haya un poquito de backlash. Si la impresora donde la hemos impreso no está bien calibrada y no está afinada del todo, pues puede ser que los dientes no salgan bien. Y entonces el backlash se produce cuando está girando en un sentido la polea y cambia de sentido. Entonces los dientes, hasta que se ajustan de una posición a otra, puede ser que giren 0.2 milímetros o 0.3 milímetros. Es un giro en el que la correa no se está moviendo, con lo cual eso lo perdemos. Y siempre que haya un cambio de giro, pues va a haber un error de 0.2 o de 0.3 milímetros. Que en realidad es bastante despreciable para el tipo de piezas que se hacen, no pasa nada. Yo he impreso con un backlash de 0.2 milímetros que tenía originalmente en R2, con este tipo de poleas. Y las piezas salen bien y tal vez hay que limar un poquito los taladros de vez en cuando, pero vamos, no es un problema muy grave. Bien, para solucionar esto están las poleas metálicas. Las poleas metálicas, las T.5, se enganchan perfectamente y yo las cambié. Son las que puse en R2 originalmente, sustituyendo a las impresas y ya con esto eliminé el backlash. Pero en la Prusa 2 se ha ido un paso más allá y se ha cambiado, se ha sustituido las correas T.5 por estas, por las correas T2.5 o T2.5, que son estas de aquí. Entonces ahora los dientes son más pequeñitos o lo que es lo mismo, la misma distancia tenemos más dientes. Claro, el inconveniente de esto es que ahora las poleas son mucho más difíciles de imprimir. Necesitamos una aguja de 0.3, de 0.35 para poder imprimir una polea. Sin embargo, lo normal es utilizar o bien poleas metálicas o como esta, que es una polea de SLS. Esta la compré en Repra Barcelona y la verdad es que la he usado en R3 y me funciona muy bien. Entonces fijaros, ahora aquí, esto se enrolla, la correa se enrolla por aquí, la T2.5, encaja a la perfección y al haber muchísimos más dientes, pues el par se transmite mejor y no hay backlash. La otra opción es utilizar metálicas, que también las podéis encontrar en X y Z Printer o esta de aquí me la regaló César Augusto Fernández, Skymaker, en la lista de Clone Wars. Mandó a hacer un pedido, metálicas. Esta también las he probado y funcionan muy bien. Bien, esta es la idea. Así que, para nuestra Prusa 2 vamos a utilizar dos correas T2.5 con dos poleas metálicas o de SLS. Sin embargo, las correas más adecuadas no son estas, sino que son las correas GT, que aquí no tengo ninguna. Andrés Prieto Moreno me ha comprado un par de ellas, pero como está ahora en Estados Unidos todavía no me las ha podido dar, así que haré un anexo a este videotutorial enseñándolas. Pues estas correas, las GT2, son muy similares a estas. Lo que ocurre es que tienen los dientes más redondeados y están pensadas para aplicaciones en las que haya mucho cambio de dirección. Las correas T, las Timing Bell, son correas síncronas pensadas para funcionar a velocidad constante. Nosotros no las utilizamos a velocidad constante, pero a baja velocidad, a la velocidad a la que imprimimos, a la que imprimo yo, por ejemplo, a 30 milímetros por segundo, pues funcionan fenomenal. Y no te pierden pasos y no hay problemas de backslash. Sin embargo, si ya queremos tener una impresora mucho más rápida, pues ya tendríamos que irnos a las correas de tipo GT. Y eso es lo siguiente que yo quiero hacer en mis impresoras. Así que os seguiré informando. Así que, os recuerdo, para la Prusa 2, poleas y correas T2.5, poleas metálicas o DSLS.